hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esto va a ser una serie de retos es el reto de los tres eventos propuesto por rock simer en twitter vale es un rato que ya propone en twitter y te da unas pautas para crear y bueno yo he visto que hay varias personas que hacen este reto que también lo suben al canal yo en un principio no lo tenía pensado pero digo oye porque no porque yo me lo paso bien haciendo los spitzing y todo esto y bueno esta que estáis viendo es silvana roby vale va a ser la chica que utilicemos para este reto ya roxy normalmente siempre te dice pues va a ser un hombre una mujer una adolescente un niño ni un infante tal cuando haya que hacer una mujer va a ser ella sea la edad que sea como se le puede tocar aquí la edad que sea pues va a ser ella y cuando toque un hombre pues haremos un hombre en este vídeo vais a ver la semana 1 y la 2 porque en la semana 1 yo la hice y ahora voy a grabar la semana 2 pero os voy a enseñar lo que le puse para la semana 1 que empieza con este primer atuendo os pondré también la descripción de lo que había que hacer vale pero de todas formas lo voy a leer dice el jueves a las 6 pm tienes que asistir a una junta vecinal es el momento perfecto para conocer al nuevo vecino a quien la has visto de lejos y ya te roba el sueño sabes de buena fuente que estás solterito y sin compromiso por supuesto harás lo posible para que no te para que te note durante la junta pero no te olvides que están todos los vecinos en primera fila lamento método del ciento 5 y bueno yo le puse pues este atuendo vale para la junta al final bastante bien el segundo evento de la primera semana era una boda dice tu mejor amiga se casa el sábado por la noche y tirar a la casa por la ventana será una boda por todo lo alto diversas personalidades del jet set de san maishuno asistirán al evento desde luego tendrás que vestir de gala y lo hiciera increíble pero recuerda nunca paques a una novia y menos es tu mejor amiga y bueno pues este es el look que le puse para la boda yo creo que bastante acertado bien bonito elegante y bueno yo creo que es sensual que es bonito pero no deja de ser la novia la princesa no y el tercer evento este es el atuendo vale que de por fin tu esfuerzo rindió frutos y el político más influyente del momento victor fen para quien trabajas desde hace años por fin se ha fijado en tu trabajo especialmente ese proyecto para su nueva campaña en la puerta grande es la puerta grande que estabas esperando será mejor que cuides cada detalle la cita es un desayuno de negocios en su restaurante favorito y al que además de carísimo de parís no llegas tarde y bueno pues yo le puse este es un eso en perdón es un vestido bonito es informal pero a la vez elegante y le puse algunas joyitas así para que se viera más elegante todavía y bueno vamos a pasar ya esta es la semana 1 vale y vamos a pasar a la semana 2 que eso ya irá en un speed sim pero no os preocupéis porque os pondré igualmente las descripciones para que podáis saber en qué consiste cada atuendo no espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos chao no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.